La experiencia maravillosa Es la primera vez que viajo en tren Tiene muchas montañas y muchos colores Llama la atención Es una experiencia inolvidable de los mejores días de mi vida Esta oportunidad que les dan a los jóvenes Para que conozcan sus lugares nuevos Al menos yo no tengo ni idea por dónde están las líneas del Cheyna Recibí una llamada por la noche en mi casa Diciéndome que está entre los tres mejores estudiantes de nuestro colegio Estoy seleccionado para ir a un viaje en tren Bueno, yo me sentí satisfecho Porque la primera vez ir en tren Algo lindo, algo que tal vez no se volviera a repetir Pero bueno, será algo para disfrutar Felicen al saber que nuestro hijo Por primera vez va a conocer otros lugares Lugares que a lo mejor nosotros como padres A lo mejor no le podríamos llevar a conocer Creo que con esto ganaría él Incentivarse más para dedicarse a estudiar más Y ser lo que él quiere ser Nosotros los tres vamos a ser un ejemplo Que es por primera vez para la gente Shuar Que va a salir por tren de excelencia Y es muy importante que otros compañeros También sigan estudiando para que tengan esa oportunidad Este viaje yo imagino que será muy divertido Hermoso, por lo que voy a conocer Nuevos lugares que existen en nuestro país Me siento muy feliz porque Eso me anima a seguir más adelante Seguir estudiando para el bien de mi futuro Me sentí feliz ser parte de este grupo Al viajar en el tren Espero conocer nuevos amigos Disfrutar de los paisajes Y así nos incentivan más a seguir Con más ganas a seguir estudiando Me siento muy feliz porque para mí es mi primer hijo Y lo que antes no ha habido estas oportunidades Entonces yo creo que es una experiencia bien buena Y para él le va a servir porque Es un viaje único en la vida Lo que uno cuando es joven se va gracias al esfuerzo de él Nunca se me había pasado por la mente esto La verdad que el día que el profesor nos dijo Que íbamos a tener esto La verdad todavía no me lo imaginaba No me lo creía Así los chicos que nosotros llevamos nuestro testimonio Le decimos las cosas que hemos pasado Entonces ellos se animan a esforzarse más por sus estudios Para querer algo hay que conocerlo Y esa es la mejor forma de descubrir el país y sus paisajes El color de sus fiestas Su diversidad y alegría El tren crucero Premio a la excelencia Recorre el Ecuador A bordo van los mejores estudiantes de colegios públicos del país De la Sierra, Costa, Oriente y Galápagos 1,469 de ellos se beneficiaron en el último trimestre de 2013 Y para el 2014 se ha proyectado favorecer a otros 8,000 Esto de acuerdo al convenio firmado entre el Ministerio de Educación y Ferrocarriles del Ecuador El viaje de cuatro días, tres noches A bordo del tren crucero Permite disfrutar de un recorrido excepcional en tren por hermosos paisajes Desde los Andes hasta el Pacífico Entre ellos, atractivos naturales como la Avenida de los Volcanes La nariz del diablo Y el bosque nublado La transición entre sierra y costa La ruta es de 450 kilómetros Con ascensos hasta 3,600 metros sobre el nivel del mar Y descensos hasta los 4 metros sobre el nivel del mar En un cómodo y confortable tren con un servicio a bordo de primera El primer viaje lo realizó la delegación de Carchi Además de conocer estaciones y el museo del tren Los alumnos pudieron conocer a personajes que transmiten las tradiciones y culturas del Ecuador El tren es muy cómodo, bien amplio Tiene buenos servicios Puede convivir ahí con otra gente Muchos juegos, compañeros La guía también que nos intenta hacer juegos Todo muy lindo La historia es lo que más les ha impactado Porque ese es el giro que tratamos de darle Para entender el porqué Ecuador es tal como es actualmente Pero eso se debe a un origen histórico Y eso es nuestra mayor meta Dar a entender a los jóvenes El porqué de las cosas Los jóvenes de Macas recorrieron el paisaje andino Los museos y las tiendas de artesanías Que se convirtieron en verdaderos atractivos Que todos pudieron disfrutar Lo que más me da atención es los paisajes Los nuevos paisajes Las montañas hermosas que existen en la sierra Y también ahí tomarme la fotografía Eso es lo que más me interesó a mí Tomar un avión por vez primera Fue parte de la aventura de los alumnos azuayos Que conocieron el aeropuerto de Tababela Y viajaron de Quito a Durán El lugar que más me gustó, me impresionó Es el chimborazo del hielo de Baltazarushka ¿Cómo lo hace su trabajo? Un trabajo muy duro Por el hielo, lo que el frío vive Y él lo cogía así nomás, como si nada Yo tuve, mi accidente tuve a los 18 años Y bueno, eso no me impide estudiar Y mi meta es también ser ingeniero agromo Y seguir en el pastazo mismo En la Universidad Estatal Amazónica Viajar en el tren, ver la naturaleza Todos los animales Eso me va a servir a mí mismo Que yo tengo mi discurso de física Eso me ha motivado más a estudiar Y más a estudiar Yo con eso puedo Quiero ser profesional en el futuro Y lo voy a hacer Y ojalá que se vuelva a repetir Desde mi niño se vive en el bachillerato En el doctor de la Cusa Y ya la ciudad de la Cusa Y nos convierte en la Cusa Desde hace 60 años Trabajo en el libro Muchas gracias a ustedes Por ayudarnos Desde la casa Que me ha permitido Con su mano Y con mi naturaleza El Gobierno Nacional A través del Ministerio de Educación Y Ferrocarriles del Ecuador Otorga este premio a la excelencia A bordo del tren crucero Reconoce a los alumnos más destacados En una justa recompensa A su esfuerzo y perseverancia De pueblo en pueblo De estación en estación El gigante de los rieles También transportó la alegría Los proyectos y los anhelos De los jóvenes Convirtiéndose así En una experiencia única Que enriquece y fortalece El conocimiento De los mejores estudiantes ecuatorianos ¡Gracias! El conocimiento De los mejores estudiantes ecuatorianos ¡Gracias! 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 Gracias.